Hola, hola damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva edición más del municielo de Krypton. Y en este nuevo video vamos a contar una noticia bastante triste, digamos, no es nada grave, obvio, tengan entendido eso, pero es una noticia triste. Resulta que The CW View, la cadena de televisión por la cual se emiten todas las series del Arrowverse como The Flash, Legends of Tomorrow, anteriormente se transmitía Arrow, y anteriormente se transmitía, o se seguirá transmitiendo por poco tiempo, Supergirl. Resulta que la serie va a llegar a su final el año que viene, todavía no se sabe bien por qué se canceló la serie, diversos rumores dicen que es porque Melissa está embarazada, y que no va a poder tener una buena forma física, o que no va a poder enfocarse muy bien en su papel de actuación una vez que su hijo nazca, que no sé si ya nació o si está por nacer, pero lo que sí sabemos es que esta temporada, la temporada 6, va a contar con 20 episodios, que las temporadas del Arrowverse por lo general tienen 23 o 22, va a ser más corta debido a que el rodaje va a empezar más tarde, y como va a empezar más tarde, bueno, no tenemos tiempo para hacer tantos episodios, así todas las series colisionan en el mismo día. Bueno, resulta que como les digo, The CW View confirma que la serie tendrá una última temporada, que eso es algo bueno, porque no hay nada peor que te cancelen una serie sin poder darle un cierre, al menos le dan una temporada más para hacerle un cierre a esta historia, o un cierre, o dejar todos sus problemas resueltos, no sé qué va a pasar la verdad, no sé si es el final de la serie, no es que no sé yo, no se sabe, no se sabe si es el final de la serie, o si también es el final del personaje, porque recuerden que el año que viene también se estrena una serie llamada Superman & Lois, la cual es un spin-off de Supergirl, así que yo imagino que el personaje de Melissa de Supergirl podría tener más apariciones en futuros crossovers, o en cameos en las series de Superman & Lois principalmente, ya que es de donde viene, y yo creo que cameos ahí no nos van a faltar, espero que no sea el fin del personaje, porque yo si bien no soy un espectador de la serie en sí, veo más que nada algunos capítulos porque no me llama mucho la atención, sé que hay mucha gente que le encanta la serie, es una serie muy colorida, muy linda, pero a mí lo que más me gusta de la serie es el personaje de Supergirl, la interpretación de Melissa Benoist de Superman y de cara a Danvers es perfecta, yo no me puedo imaginar a otra persona en el papel de Supergirl que no sea Melissa Benoist, por eso no quiero una Supergirl en el cine, pero no sé, no me quiero ir por las ramas. Pero bueno, lo que les digo, la temporada va a arrancar a finales de este mes a rodar en Vancouver, la serie va a empezar a rodar sin Melissa, debido a que como les digo está embarazada, así que cuando ya esté bien van a grabar por ahora todo lo que pueden sin Melissa, y cuando la necesiten a Melissa, bueno, la van a llamar y van a grabar las escenas restantes, que no son pocas, obviamente ya que ella es la protagonista. Melissa ha publicado en su cuenta de Instagram lo siguiente sobre la serie. Decir que ha sido un honor retratar a este personaje icónico sería quedarse corto, ver al increíble impacto que la serie ha tenido en las jóvenes, de todo el mundo siempre me he honrado y me ha dejado sin palabras, también ha tenido ese impacto en mí, me ha enseñado una fuerza que no sabía que tenía, a encontrar esperanza en los lugares más oscuros y que somos más fuertes cuando estamos unidos. Lo que ella representa nos anima a todos a ser mejores, ella ha cambiado mi vida para mejor y estaré siempre muy agradecida. Estoy muy emocionada de que podamos planear nuestra conclusión de este asombroso viaje y no puedo esperar a que vean lo que nos espera, prometo que vamos a hacer que esta temporada final sea estupenda. Comentaba Melissa Benoist, la intérprete de Supergirl. Bueno, como les digo, es una noticia triste, no es nada grave, pero me pone la verdad triste ya que una serie de la Rubbers que se vaya no es bueno. Como les digo, no se sabe bien el motivo. Digamos, la temporada no tuvo un buen rating. La última temporada tuvo apenas 837.000 espectadores. No tuvo casi nada de espectadores. Es muy poco a comparación para un programa de televisión. Tampoco se sabe si es problema de los showrunners, que ellos dijeron que esta tiene que ser la temporada final, porque ya no le ven más asunto al juego, no sé. No se sabe, ya se empezará a decir eso dentro de poco, imagino. No creo que se pueda guardar por mucho la verdadera razón de la cancelación. Pero bueno, sería precisamente esto. Esperemos ver qué nos trae la serie de Supergirl, qué final épico nos deja, porque obviamente espero que sea épico. Espero que no metan relleno, que es el mayor problema de las series de la Rubbers. Tienen que aprender que la tasa de espectadores baja por el relleno. La gente ve una serie de superhéroes y quiere ver golpes, quiere ver rayos, láser, quiere ver superfuerza, quiere ver personajes levitar, no quiere ver escenas de romanticismo. No digo que no las pongan, pero pongan menos. No hagan como hacen en Flash, que lo hacen todo el tiempo y ni me imagino en Supergirl. Bueno, eso fue la noticia bomba de hoy. Triste, pero no deja de ser una noticia bomba. Por acá te dejo mi último video y por acá te estoy dejando un video completamente aleatorio. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscríbete y comentame qué opinás sobre esta triste noticia de esta serie que dentro de todo es una serie muy querida por los fanáticos. Eso fue todo y yo me despido, mis queridos murciélagos. Gracias. 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 Gracias.